Critica mi vida, critica mis pasos No me dejo de nada, yo nunca he sido dejado De hecho si me buscan, pues en corto me levanto Tengo buen respaldo, no me preocupo tanto Sigo generando en eso, yo ando enfocado Tenía varias metas y las estoy logrando Pa' los que no creían, un saludo les mando Quisieron verme abajo, pero sigo cantando Paso a pasito, seguir escalando Mi camino he encontrado, nunca andaré abajo Y esto es HR, gracias a las aves viejones El corredón pa' toda la raza Un saludo al compadronio Gracias a las aves viejones Gracias a las aves viejo Sigo avanzando, no se preocupen tanto Tengo claras mis metas, eso estoy logrando Me seguiré esforzando para llegar al lugar Que me propuse y de morrito yo he soñado Me siguen llegando, pero eso no me importa Yo solo quiero algo y es llena de bolsas Sigo cantando música para mi barrio Y a los que no creían, un saludo les mando Para los que siempre me dieron de su mano Ya saben que yo siempre les daré de mi respaldo Muchos me envidian y eso me motiva No se preocupen, yo solo me fijo en mi familia No se preocupen, no se preocupen, yo solo me fijo en mi familia ¡Gracias!